Hola, bueno, pues nada, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de Contrascritura con Marta, pues un proyecto maravilloso que la verdad es que cuando se dirigió a nosotras nos hizo mucha ilusión por el tono, por la ilusión, porque se notaba en un mail cómo creía en su propio proyecto, por cómo llegaron después los libros acompañados de cosas súper bonitas, además, o sea, que todo hermoso, y luego por la propia calidad y el cuidado de los libros también y por las temáticas que trataba. Entonces, nada, os dejo con Marta, ella os va a explicar un poquito cuál ha sido el recorrido del proyecto, por qué le apuestan a estos libros y a estos autores y los proyectos futuros que alguno ya está desembalándose incluso. Esta misma tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias Carmen, y a la vorágine en general, porque me encanta descubrir estos sitios y me encanta poner cara a las personas con las que hablo y ver que toda esa sintonía virtual que a veces intuyes luego no es más que una realidad y que al final todos estamos en el mismo barco y en el mismo ecosistema. Y eso es maravilloso, porque quiere decir que hay esperanza para el cambio. Y bueno, voy a explicaros un poquito, voy a intentar ser muy breve en la explicación inicial de cómo surge Contrascritura. De hecho, no nació como editorial, nació como una simple página web que en el año 2012, en la Universidad Complutense de Madrid, era una página web donde se reunió gente de todas las disciplinas posibles, había muchos periodistas, demasiados, había gente que venía de Bellas Artes, había personas incluso que venían de la arqueología, y en ese espacio compartíamos textos, fotografías, todo tipo de cosas. La web fue creciendo tanto, tanto en público como en colaboraciones, que se nos hizo demasiado grande, se nos hizo enorme. Nos llegaba gente incluso de Italia que quería que publicáramos sus textos traducidos y demás. Y en ese momento nosotros, en Contrascritura, había como un núcleo duro de decisión de unas 10 personas aproximadamente, pero llegamos a tener muchísimos colaboradores y muchísimas personas que publicaban con nosotros. Pero los que urdíamos en las sombras, éramos 10, con dos rangos de edad muy marcados, unos estábamos en torno a los 27 años, y los otros estaban en los 18. Siempre estábamos hablando y haciendo un poco de bromas, sobre los grandes y los pequeños. El caso es que, claro, los que estaban en la franja de edad más baja, estaban en época universitaria, lógica, de exámenes y demás, y no tenían tiempo muchas veces de aportar a la gestión de ese proyecto, de las colaboraciones que llegaban, de discriminar, de editar y demás. Y por otro lado, los mayores, la mayor parte de nosotros estábamos en tesis doctorales, lo cual era igualmente terrible porque no teníamos tan poco tiempo para hacerlo. La cuestión es que, por una pirueta del destino, que acaba siendo, contra escritura siempre acaba siendo una pirueta y una voltereta, que es algo que parece recurrente en mi lenguaje, pero no lo es. Caminando por Madrid vi un sitio que se llamaba Contra Club y automáticamente puse en Twitter, vamos a ver, la mayoría de gente, sois de Madrid, hay un sitio que se llama Contra Club y no hemos venido aquí a montar ni que siquiera una fiesta. Entonces se nos ocurrió montar un primer recital, era la primera vez que nos reuníamos en un sitio no virtual para recitar y para encontrarnos con la gente, y en el último momento nos falló, decidieron que era mejor que hubiera un concierto a que estuviéramos nosotros. Y un amigo queridísimo, al que yo edité su novela con todo el miedo del mundo de que dejara de hablarme, porque yo no sabía nada de edición, tenía una serie de contactos y nos ofreció la posibilidad de hacer el recital en el Libertad 8. Para que veáis el tino que tenemos para montar los eventos, montamos el evento el Día de las Marchas de la Dignidad, con lo cual había millones de personas de Madrid, pero ninguna de ellas probablemente venía a Madrid para vernos a nosotros. Pero sorprendentemente, todo ese movimiento virtual que teníamos de gente que nos seguía, nos leía y demás, llenaron el Libertad 8, hubo gente que se quedó en la calle, nosotros estábamos, aparte de temblando muchísimo, sobrepasados por la situación, absolutamente, y al final del evento, yo salí del baño y vino una compañera a decirme, es que me han preguntado dónde pueden conseguir nuestros libros. Ese fue un primer clic que a mí me hizo la cabeza, que venía ya con ese otro clic de haber tenido que corregir y editar la novela de un amigo, y un poco, pues eso, viendo que el proyecto en sí como web no podíamos ya manejarlo, que yo tampoco tenía demasiado claro si quería seguir con una tesis doctoral, porque no sabía si necesitaba realmente otro papel firmado por un rey o el ministro o quien fuera, diciéndome que era experta en algo. Les pedí permiso a ese núcleo duro para montar una editorial sin dinero, no tenía absolutamente nada de dinero, todos me dijeron, sí, por supuesto, hazlo, pero no teníamos ninguno, nada que pudiera sustentarlo. Yo acababa de publicar un poemario, saqué como unos 200 euros más o menos, los invertí en registrar la marca, en montar la página web, y en montar un pequeño sistema de socios que va desde los 5 euros hasta los 100, que tiene cada uno sus recompensas, y que al final todos los socios, que a día de hoy son más de 60, en la mayor parte de los casos acaban formando parte de esta editorial, porque están en los eventos, porque se acercan, porque toman decisiones con nosotros, porque se emocionan con nosotros, y por eso siempre uso el plural. El otro día me preguntaban en Galicia, ¿pero por qué hablas en plural si eres tú prácticamente la que lleva la editorial? Bien, yo hablo en plural porque llevar una editorial desde la manera que yo la llevo, comentaba antes con Carmen, es un ecosistema, el libro va desde el impresor hasta pasando por el editor, al librero, al lector, y todos necesitamos que las cosas funcionen, incluso que las cosas cambien. Uno de los primeros grandes cambios que yo quería plantear con Contraescritura era el pago de los autores de una manera mucho más digna. La mayor parte de editoriales pagan en torno al 10% a los autores, en Contraescritura se paga en torno al 20, 30, depende de los casos y de las situaciones. En el caso de los autores muertos, que ahora os explicaré un poquito la diferencia entre unos libros y otros, pero bueno, en el caso de los autores muertos intentamos llegar a pactos con la familia, en el caso de Nico Ross, que os comentaré después que tenemos dos libros suyos, lo que correspondería a los derechos de autor se dona anualmente a la Internacional de Dajau para que pueda seguir continuando con su labor de investigación. Pero bien, empezamos por el principio, empezamos con una editorial, queríamos cambiar un poquito ese sistema, queríamos que la gente se acercara de una manera distinta a los libros, y para eso empezamos con este libro de aquí, que se llama Ensayos del dolor propio, y como veis, no sabe el título, ni el autor, pero tampoco el sello de la editorial. Es un pacto, si queréis, moral o cito, o como queráis llamarlo, para de alguna manera, desde el punto de vista interno, tanto de editor como de autor, bajarnos todos un poquito el ego, no el, he publicado un libro, soy lo más, queríamos rebajar un poquito eso, y por otro lado, queríamos que la gente en las librerías se acercara a los libros de una manera desprejuiciada, no esa gran banda, esa faja que dice que un fulanito de tal es el mejor novelista del año, que de este libro se han vendido tantísimos ejemplares en Uzbekistán, ni nada por el estilo. Los libreros al principio lo odiaban, porque no sabían, sobre todo este, porque tiene un estilo muy contrascritúrico, en el sentido de que hay páginas en negro, hay páginas en que las letras se superponen, casi mató de susto a los de imprenta, porque nunca sabían si cosas como esto eran normales, o yo me había vuelto loca, o que estaba pasando, pero lo cierto es que a día de hoy, este libro que se publicó en junio de 2015, creo que los últimos ejemplares que hay en Santander los tiene Carmen, están todos en librerías, yo no tengo nada, ni un ejemplar en casa, si alguien lo pide por la web tendré un problema, porque tendré que pedírselo a algún librero. Y entonces continuamos un poco en esa línea, encontré en Traficantes de Sueños, en la librería de Madrid, que seguro que conocéis, escarbando un poco en las plaquettes, en los autoeditados, y encontré a Maki Chuka, y siguiendo la misma línea, publicamos el poemario Saliva, con los beneficios que nos había dado el primer libro, es decir, claro, se me ha olvidado el punto clave, de cómo pasamos de los 200 euros a publicar un libro, el punto clave son los socios, la web se lanza en el mes de marzo, y supongo que porque hay mucha más gente de la que creemos, que quiere que las cosas cambien, empezó a asociarse gente, y eso nos permitió sacar un libro, pero la gente está asociándose a una editorial sin libros, que es una cosa absolutamente surrealista, visto desde la distancia, pero maravilloso, también visto con la misma distancia. A día de hoy, ya os digo que muchísimos de los socios son parte de la familia prácticamente, nos prestan sus casas para dormir, nos preparan sopitas calientes cuando vamos de gira y todas esas cosas, y eso es lo que nos permitió sacar el primer libro, luego sacamos el segundo con los beneficios del primero, y luego llegó el tercero, que cambiamos un poquito el formato solo de tamaño, porque era novela, en este caso era un compañero de la antigua Contrascritura, la semana que viene se presenta en el Instituto Cervantes de Praga, y eso dice algo que también me gustaría recalcar, que es que nosotros nunca dejamos morir a nuestros libros, estamos en contra absolutamente de la dictadura, de la novedad, porque si un buen libro es bueno, lo va a ser siempre, a nadie se le ocurriría quitar de las estanterías Guerra y Paz, o en poesía, dejaríamos de leer a Alberti porque ha muerto, o cosas así, no tendría demasiado sentido, entonces no jugamos ese juego de las novedades, no jugamos ese juego de el libro tiene que estar para Navidad, Alberto, que es uno de nuestros socios, que seguro que luego verá este vídeo y lo comentará en Twitter, hola Alberto, siempre se pone muy nervioso cuando va a salir un libro de Contrascritura, y yo siempre le acabo diciendo que los libros de Contrascritura, parafraseando a Gandalf, no llegan tarde ni pronto, sino cuando se lo proponen, con lo cual, realmente, como no vamos al momento, al segundo, en el que se supone que la gente compra libros, no sacamos en función de eso los libros, sino cuando realmente creemos que están preparados, sobre todo porque esta editorial no vendería en Navidad, o no vendería en el día del libro, ¿por qué? Porque no salimos en los grandes medios, porque no les enviamos libros gratis, yo soy de formación periodista, y eso te da mucha perspectiva de cómo funcionan esas reseñas y esas publicidades enormes de los libros, y eso a mí me da mucha aversión acercarme a determinadas prácticas de promoción con las que no comulgo en absoluto, entonces prefiero que me conozcan cuatro personas aquí que 500 por un magazine, porque yo haya agasajado a un periodista, creo que es mucho más honesto, aunque sea yo mucho más pobre, claro. El libro de Nacho me sirve para explicar otra de las cosas y características, es que yo provengo también del mundo de la imagen, entonces cuidamos muchísimo la imagen de los libros, en este caso, por ejemplo, si juntáramos dos sillas para la soledad, que ya sería demasiada silla para una soledad, vemos que las imágenes cuadran perfectamente, en este caso, la imagen es una fotografía del siglo XIX, que hicimos que nos pintaran a mano una vieja compañera mía del colegio, haciendo algunas modificaciones, que nos rompieran las lentes, eso no os cuento por qué, porque entonces os distreparía la novela y Nacho me mataría, y no quiero que me maten, pero sí que tenemos mucho cuidado con la imagen, van normalmente de solapa a solapa, las imágenes, y intentamos que no estorben demasiados elementos en la propia imagen del libro. Este fue el primer año de contrascritura, fue 2015, y fue un año apasionante, porque fue el prueba-error, el encontrar librerías que no entendían para nada lo que estabas haciendo, y que no iban a entenderlos jamás, pero luego también empezamos a encontrar sitios en que sí sabían de lo que estabas hablando y que también estaban dispuestos a ese cambio. Dentro de ese 2015, yo soy una persona un poco rara, me gusta muchísimo la historia, y nunca sé cómo decir esto sin que suene mal, pero soy una auténtica apasionada de los nazis, en el buen sentido de la palabra. ¿Hay un buen sentido de la palabra nazi? Pues no lo sé, creo que no, pero en la expresión, quiero decir, es un tema que siempre me ha atraído mucho, porque creo que guarda mucho de la esencia humana, y que recoge mucho, sobre todo en los dos últimos siglos, porque incluso si realmente analizáramos el proceso de exterminio, no hubiera sido posible sin el capitalismo, por ejemplo, o la industrialización, si vamos un poquito más allá. Pero el caso es que yo he ido a varios campos de concentración, a bastantes, he estado en Auschwitz, he estado en Terezin, he estado en Mauthausen, he estado en Buch, bueno, creo que en demasiados. Cuando cumplí 30 años, que coincidió en el 2015 que los cumplía, me fui un fin de semana a Múnich, y lógicamente visité el campo de Dachau, que está a unos 18 kilómetros. Cuando hice todo el recorrido por el memorial, en el que se explicaba toda la historia, encontré un plafón, en el que se hacía mención a varios libros que tenían relación con el campo, y a mí me llamó soberanamente la atención este título de aquí, Get in the How, y lo anoté enseguida en la libreta que los periodistas, aunque dejemos de serlo, siempre llevamos encima, porque claro, es imposible que estuviera en Dachau, y además unía como lo mejor y lo peor de la cultura alemana. Hice una rapidísima búsqueda con el móvil y daba un poco de miedo, porque la palabra Nico Rosk no tenía ni una sola referencia en español. Aún así, yo me puse en contacto con una de aquel viejo núcleo de contrascritura, con Nuria Molines, que es traductora de tres idiomas, y le pregunté, ¿quieres traducir este libro? y automáticamente me dijo que sí. Claro, un libro de esta envergadura y de tener que pagar traducción y todas esas cosas, para nosotros era inviable, con lo cual sacamos una campaña de crowdfunding para sacarlo adelante, que sudamos muchísimo, lo sufrimos, estuvimos como 40 días sin dormir, pero salió adelante con la intención siempre de continuar con la tradición de hacer 300 ejemplares, que es lo que creemos que podemos asumir tanto a nivel de distribución como de ventas y para permitirnos ir sacando libros, no encallarnos en un título o tal, sino seguir caminando, pero sucedió que de repente, gracias a esa campaña de crowdfunding, nos conoció mucha gente que no nos conocía, llegaron nuevos socios, llegaron nuevos libreros, llegaron libreros que nos hablaban de otros libreros, y en 24 horas se nos agotaron los 300 ejemplares, con lo cual tuvimos que hacer una segunda edición sin poder prácticamente corregir los errores, o esos errores que comentábamos antes que siempre, por muchas veces que revises un texto, siempre se te acaba pasando algo, y además conseguimos una cosa que para mí era muy, 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 muy importante que fue que el libro estuviera en Dajau, en la librería de Dajau este libro se puede comprar, y digo que para mí era muy importante porque en todos esos recorridos que yo he ido haciendo por los campos, prácticamente nunca están los libros en español, yo he comprado muchos libros, pero han sido en otros idiomas, bien porque me interesaba un autor en concreto, o las fotografías que incorporaba, este libro está en Dajau, nos costó muchísimo que lo estuviera porque Nico Ross no era judío, y la librería que gestiona la librería, valga la redundancia, de Dajau, está especializada en judaísmo, entonces, claro, era un poco extraño, y al final, a base de ser pesada, se entendieron que este libro tenía que estar allí, que era la primera traducción que se hacía el español, y que lógicamente, aunque solo fuera por una cuestión de estadística, cualquier hispanoparlante que acabara ese recorrido, querría ver un libro sobre ese campo que poder comprar, no he hecho los cálculos aún, pero creo que se ha vendido más en Alemania que en España, y eso que en España se ha vendido mucho, por lo menos dentro de lo que son nuestros números, en Nico Ross, encontramos un periodista, traductor, escritor, que dejó Holanda sin acabar el instituto, pero que en cambio tenía una vastísima cultura, que se trasladó en los años 20 a Alemania, que se juntó precisamente en esos bulliciosos años con la flor y nata de la cultura alemana, se hizo grandísima viva de Ana Segers, por ejemplo, bueno, de todo, ¿no? Y entonces, es difícil explicar un libro sin el otro, lo voy a intentar. Nico Ross, cuando nosotros estábamos editando Get in the How, nos supuso varios problemas en algún momento, porque tiene un humor inteligente, finísimo, a veces incluso negro, porque, por ejemplo, cuando en el año 44 los nazis, bueno, reclutaron a todos los arios o dieron la oportunidad de, a los arios de los campos de luchar en la guerra a cambio de la libertad, hay un momento en el libro de Get, en The How, en que se recoge ese episodio y algunos de los arios que llevaban el pijama a rayas, de repente, pasaban a llevar el uniforme de las SS, y él dice, sabiendo perfectamente cómo funcionaba el campo de concentración, mira esos nuevos SS recién salidos del horno. Entonces, yo como editora en ese momento me quise morir, literalmente, no para llamar a la traductora Nuria para ver si había alguna acepción, sinónimo o algo que pudiéramos utilizar, pero no, y además hubiera sido traicionar realmente porque luego te das cuenta de que cada palabra en el fondo ha sido elegida con sumo cuidado y que Nico Ross nunca habla de manera gratuita, y más en este caso que Get en The How lo escribió aquí, se recoge incluso en papel higiénico, son muchísimos retazos que al final cuando va a llegar la liberación un compañero le cose a una funda de almohada, a día de hoy no existen esos retazos, muchos de ellos ni siquiera llegaron a salir del campo por cuestiones de seguridad, porque formaba parte del Partido Comunista en ese momento y entendió que algunos podían comprometer, claro, imagínate, estas dos, tres años en un campo de concentración te abren las puertas pero tú no sabes lo que hay fuera y menos en medio de una guerra, no sabes ni quién te está librando ni casi ni qué plan hay, entonces muchas veces usan las iniciales de los compañeros a veces para economizar en papel y otras veces para proteger las identidades de esas personas y muchos de esos papeles se quedan allí hace una primera edición del libro en Irlandés a los seis meses más o menos que eso ya implica o sea, ya te enseña mucho la necesidad que tenía como periodista y como observador de dar testimonio de todo lo vivido pero claro, Get in the How tiene otra cualidad que es que no tiene nada que ver con nada que se haya escrito sobre la vida concentracionaria por varios motivos Nico Ross al haber vivido diez años en Alemania conocía al alemán perfectamente de hecho era traductor había traducido por ejemplo este libro de Ernest Toller de una juventud en Alemania era corresponsal de prensa conocía perfectamente el idioma y además entró con un absceso en la pierna él procedía de un campo de Buk que es el único campo permanente que tuvieron los nazis en Holanda que años después se utilizó para los refugiados de los conflictos coloniales que tenía Holanda en ese momento y hay muchos errores de cita entonces dos años después de su segundo matrimonio que se casó con una berlinesa se sacó la primera edición en alemán y luego ha quedado un poco en el olvido yo paseaba por Holanda por Amsterdam hace un año más o menos y la gente tiene muy poco conocimiento de quién es Nico Ross yo creo que ahora lo conocemos mejor nosotros que ellos lo bueno es que ahora si pones Nico Ross te salen muchas cosas en español entre otras cosas porque nosotros intentamos compartir también siempre todo lo que vamos encontrando nos gustaría hacerlo mucho más hemos abierto ahora un blog pero yo de momento solo tengo dos manos y hago todo lo que puedo con ellas pero sí que intentamos compartir todo ese conocimiento o matizar mucho ese conocimiento en el caso de Nico Ross lo primero que se nos ocurrió es que era necesario hacer una entrada en Wikipedia que explicara la vida de este señor que al final en el año 55 no un poquito antes su amiga Ana Segers le consiguió trabajo en la RDA como encargado del archivo de la RDA y le encargaron escribir la biografía del primer presidente de la RDA solo se llegaron a producir dos reuniones entre ellos porque enseguida se dio cuenta el presidente que Nico Ross no iba a escribir lo que él quería entonces le expulsaron por segunda vez de Alemania y no solo eso sino que también lo expulsaron del Partido Comunista yo creo que eso es algo que se veía venir tampoco creo que a Nico Ross lo sorprendiera demasiado porque en Getendahau por ejemplo Dachau aparte de tener una biblioteca con unos 15.000 volúmenes aproximadamente que teóricamente pasaba una censura pero claro él mismo lo dice los nazis son tan idiotas que no saben los libros que dejan pasar hay incluso un libro en Yidis dentro de la biblioteca que es una cosa esperpéntica y él se dedica a leer muchísimo el hecho de entrar con un absceso en la pierna hace que entre directamente en la enfermería lo cual podemos decir que prácticamente les salva la vida el hecho de formar parte del Partido Comunista y de haber tenido contacto con alemanes permite que tenga mucha gente conocida desgraciadamente ya dentro del campo y dedica todo su tiempo libre a llevar este diario que no está centrado aunque está la muerte el tifus el hambre el frío existe está deja constancia de ello pero no es el protagonista del libro el protagonismo del libro lo tienen justo la supervivencia intelectual se recogen en él reflexiones sobre lecturas se hacen traducciones hace no sé relea clásicos Goetz sobre todo e intenta justificar y explicar y hacer pedagogía dentro del campo incluso de que una cosa son los nazis y otra los alemanes que una cosa es la cultura alemana y otra cosa es la cultura nazi y eso es muy importante eso le lleva evidentemente a un cierto malestar con algunos de los deportados con los que compartía cautiverio pero hace mucha pedagogía otra de las características de Dajau es que hubo un momento en la historia en que se llegó a un acuerdo entre el partido nazi y el vaticano para reunir a todos los clérigos que estaban dispersos en varios campos en uno solo y ese fue Dajau fue el conocido como el bloque 26 y él por ejemplo Nico Ross se acerca a ese bloque que muchas veces es denostado e ignorado por el resto de presos para conocer la literatura de pues eso ¿no? de personas protestantes católicas e incluso hace un poco de broma diciendo no me hables de milagros ni nada háblame de mártires que realmente lucharon por una causa buscando esa esencia realmente del cambio que también ha podido estar vinculada a determinadas religiones cuando él hacía estas cosas al volver a su barracón le decían ¿qué pasa? que te vas a bautizar ahora ¿no? entonces ya nos dice mucho que es un tipo bastante de culo inquieto bastante incómodo y que no se casa con nadie entonces es un libre pensador cuando estábamos trabajando en la edición del libro que es también motivo de chanza ya en toda esta línea que nosotros llamamos contexto que como sí que veis ya sí tiene logo y título y todo porque creemos que el lector tipo de estos libros sí que necesita un poco de información para acercarse a ellos claro estuvimos muchísimos meses trabajando voy a intentar buscar la última pero creo que son 282 notas a pie de página aproximadamente intentamos que estos libros tengan varios niveles de lectura es decir que cualquier persona que no haya leído jamás nada sobre los campos no se pierda detalle de lo que está pasando para eso incorporamos por ejemplo en este caso un mapa que encargamos a un arquitecto de cómo era el campo justo en ese momento porque Dachau sufrió dos transformaciones la más importante en el 38 pero luego otra en el año 40 y este es tal y como estaba en el momento en que se narra lo que aquí se explica pero tiene otra grandísima virtud de este libro que es que al ser escrito in situ la mayor parte de los si habéis leído libros sobre supervivientes a Primo Levi o Jean Améry o tantísimos otros incluso de españoles que estuvieron en Matausen Dachau por ejemplo es un dato que sabe muy poca gente es el segundo campo donde más españoles hubo la mayoría en este caso procedían de la resistencia francesa entonces en algunos casos estaban fichados como franceses o como italianos no como españoles pero hubo aproximadamente unos 700 españoles en Dachau la mayoría en campos satélite pero en Dachau al fin y al cabo la mayor parte de sus textos claro el éxtasis que supone para el prisionero esa apertura de puertas hace que acabe ahí el relato en este caso no Nico Ross prácticamente pasa el último tercio del libro narrándonos a la hora lo que está sucediendo que está viendo a unos del ejército detrás de unos arbustos pero que aún no vienen se escapan unos prisioneros y les pide que por favor que entren que es urgente que la gente está muriendo entonces yo creo que es la única creo creo la única crónica que hay exactamente cómo se libera un campo nazi en plena segunda guerra mundial además este libro luego haciendo toda esa tarea de investigación descubrimos que había sido objeto de debate entre precisamente Primo Levi y Jean Améry uno en la expiación de la culpa y el otro en los hundidos sobre el papel del intelectual en un campo de concentración así que es verdad que como decía Dajau y Nico Ross en particular tenían unas condiciones favorables a toda esa capacidad de mantenerse intelectualmente firme pero aún así sabemos que tanto ese humor que utiliza que pensábamos en un primer momento que podía ser un arma salvífica casi de me voy a reír de esto para no llorar o algo así descubrimos investigando que eso no era así que es que Nico Ross era así el libro va por su tercera edición para esta tercera que es la que ahora va por ahí la ampliamos un poquito porque quisimos traducir un pequeño texto que fue uno de los últimos que escribió con vida que se titula Yo volví a Dajau que escribió en 1955 y es un viaje que él hace de regreso al recinto se encuentra que el campo está siendo utilizado pues lo mismo para los refugiados y demás con cosas tan esperpénticas como que el antiguo barracón en el que él se alojaba que era la enfermería hay un economato que los guías de las pocas personas que se acercan a ese lugar son de las juventudes hitlerianas entonces claro hay un antes y un después y a partir de ese momento junto a otro reportaje que ahora os comentaré deja la escritura y dedica los 12 años de vida que le quedan a implicarse en la internacional de Dajau y en convertir Dajau en lo que es hoy que es un archivo un espacio para la memoria y eso en parte se lo debemos se lo debemos a él por su cabezonería investigando como os decía recogimos un poco algunas de sus obras más importantes o que creíamos nosotros que debía el público español conocer y lo hicimos en este título en reportajes antifascistas este pequeño volumen recoge tres reportajes el primero es del año 1933 que es el reportaje del primer campo de concentración al que es llevado el campo de Oranienburg que es el primer campo permanente que establecen los nazis las primeras semanas los nazis evidentemente tenían pensado perseguir a todos sus opositores eso no hay que olvidarlo jamás los primeros que fueron a los campos eran los comunistas y socialdemócratas y todos los incómodos al régimen y el caso es que él claro es como incómodo como parte del partido comunista acaba en el campo de Oranienburg luego ese campo lo dejarían y se convertiría en el de Sensenhausen que está muy cerca de Berlín pero escribió el primer reportaje allí lo publicó también escasos meses después de salir de allí se llama un campo de concentración en el tercer Reich la fábrica de cerveza de Oranien efectivamente el recinto era una fábrica de cerveza y y es probablemente uno de los primeros testimonios no en este caso sí que no lo voy a asegurar porque sé que no es verdad pero sí es uno de los primeros testimonios de los de la vida concentracionaria y en este caso os voy a interrumpir me voy a interrumpir a mí mismo un momento porque sí que me gustaría leeros para que entendáis un poquito quién es Nico Ross y cómo se relaciona con el mundo es justo el momento en el que en el que le dan caza amenazan con dispararme en cuanto en cuanto intente huir y con rudeza a patadas a patadas me obligan a subirme al coche de policía que ya está preparado nos dirigimos a Oranimburg al Havel enseguida intuyo que me van a llevar al campo de concentración obreros de Lenitz que conozco desde hace años socialdemócratas y comunistas con los que hace apenas media hora hablaba de la situación política ahora prefieren no saludarme cuando paso en el furgón vigilado por los miembros de la SSA ya que existe la posibilidad de que el coche se pare y ellos también sean venidos sin saludarnos ahora sabemos igualmente lo que vale el uno para el otro amigos del colegio de mi hijo que durante años han frecuentado mi casa al salir de clase saludan a los hombres de la SSA en el furgón hi Hitler delante de la fábrica de cerveza que se ha habilitado como campo de concentración provisional hay un guardia de la SSA con bayoneta calada al fusil el coche entra en el recinto 15 hombres de la SSA para un solo marxista por lo visto todavía no se les ha quitado del todo el miedo a los marxistas me llevan al local de espera ¿por qué hay tantos bancos rotos? ¿y por qué las delgadas paredes tienen huellas de culatas? ¿por qué en varias partes se ha hundido el suelo? ¿nombre y apellido? Nico Ross nacido el 21 de junio de 1896 ¿marxista? sí así que lo admites descaradamente perteneces a esa clase de gente que durante 14 años gobernaron Alemania llevándola a la ruina intento explicar al comandante de guardia de la manera más amablemente posible que el marxismo de momento no ha tenido la oportunidad ¡calla! sinvergüenza judío monstruo del intelecto ¡llévenselo! pero primero me tienen que quitar mis llaves pluma estilográfica cerillas y tabaco los cordones de los zapatos me los dejan así que está permitido ahorrarme el segundo de los reportajes es muy especial porque porque es la primera vez que él visita España en el año 1937 en marzo luego regresaría en verano para asistir como invitado al congreso de escritores en la cultura que se celebró en Valencia pero en esta ocasión elabora un reportaje se editó en formato de libro el anuncio de prensa de que el libro de entrada a la venta se esté aquí pero es un reportaje muy interesante primero porque pasa por un primer momento de observador se pasea por las calles de Madrid de Madrid absolutamente bombardeado hace alusiones que a nosotros ahora nos pueden parecer un poco graciosas incluso en ese momento del frente universitario de cómo se puede ir a la guerra en metro y volver a comer a casa y ese tipo de cosas que no casan demasiado con lo primero que nos vendría a nosotros a la mente sobre nuestra propia historia pero luego se involucra por ejemplo con la gente que encargada de la propaganda de la república llega a ir con los camiones hasta las trincheras a soltar los discursos para que se cambiaran de bando tiene entrevistas en la cárcel con con italianos con marroquís con alemanes con los que a los que pregunta por qué están allí haciendo una guerra que no es suya y es las respuestas os sorprenderán si lo leéis hay documentos absolutamente maravillosos como una entrevista con la pasionaria a esa entrevista da la casualidad de que le acompañan dos periodistas belgas católicos y claro el momento ya de per se es tenso el ir con dos periodistas católicos ya lo hacía más tenso pasionaria en ese momento de dolores y barro y para romper el hielo lo primero que les dice a estos periodistas católicos es deben tener bastante mal recuerdo de felipe segundo por ahí arriba y entonces ya se rompe ese hielo esa barrera y pueden empezar a hacer esas preguntas y esas dudas hay una entrevista también con Miaja por ejemplo y es interesante sobre todo por eso porque nos habla de nuestra propia guerra pero desde un punto de vista no diré desprejuiciado porque evidentemente él está muy influido por el comunismo al partido al que en ese momento forma parte pero sí que se fija en cosas que probablemente nosotros no nos hubiéramos fijado y el tercero de los reportajes tiene una curiosidad que es que la nieta de Nico Ross que por cierto nunca había estado en Dajava hasta este verano y que de alguna manera se ha reconciliado con la memoria de su abuelo porque Nico Ross se casó dos veces y esa parte de la familia no había tenido relación con él pero sí ha ido a Dajava y está encantada con todo lo que estamos haciendo para difundir la obra de su abuelo el último de los reportajes nos decía esto no le va a interesar a nadie se llama Los amigos de mi padre y es un pequeño reportaje que él publicó en el año 55 como el de Yo volví a Dajava que sea prácticamente el último que escribe con la necesidad no voy a explicarlo de otra manera él regresa a su barrio de infancia a Groninga es un barrio fundamentalmente judío pero de judíos pobres y hace un feedback a su infancia y recupera todas esas memorias esos paseos que hacía con su padre por esas callejuelas por ejemplo recuerda como su padre le dice siempre has de tener respeto a los judíos porque los judíos quieren mucho a sus madres y eso es algo digno de respeto y todas esas pequeñas enseñanzas de ese barrio de infancia ¿por qué Nico Ross escribe dedica prácticamente sus últimas letras a esto? por la sencilla razón de que a ese barrio no regresó ningún judío con vida entonces él tuvo la necesidad al regresar al barrio de dejar constancia de cómo había sido y quién había vivido en ese lugar porque si no hubieran desaparecido en la inmensidad de la historia y bueno os voy a hablar del tercer libro de la línea con textos que como decía antes está un poco relacionado con este porque Nico Ross lo tradujo al neerlandés es una juventud en Alemania de Ernest Toller Ernest Toller fue fundamentalmente un dramaturgo en Alemania es hiper conocido en España no tanto aquí de todas formas este libro se tradujo y se publicó en el año 87 cuando estábamos ya trabajando en esto nos planteamos publicar la obra de teatro y el poemario que Ernest Toller había escrito durante su estancia en prisión porque fue partícipe de una república soviética en Baviera que duró un mes durante la república de Weimar ese dato que yo os digo así y que puede parecer tan absurdo a mí me ha llevado meses y meses y meses de trabajo porque es un periodo que en España realmente se tiende a simplificar muchísimo se tiende a decir primera guerra mundial tratado de Versalles los alemanes se enfadan la república de Weimar pero bueno se enfadan sale el populismo y acaba Giler en el poder bien hay muchos matices en eso y este libro explica muy bien esos matices explica precisamente como por ejemplo al Kaiser nadie absolutamente nadie le pide que abdique él decidió libremente irse a Holanda después de la primera guerra mundial y narra cómo se forja en esos primeros meses realmente la la república de Weimar hasta el punto de que podemos descubrir o el lector puede descubrir que las famosas Freikorps que luego se convertirían en la SSA y que luego acabarían desembocando en la SS parten de esta época de todos esos soldados que regresaban del frente un poco sin tener oficio y beneficio y nacen en ese momento de manos de una alianza que establecen los socialistas con el con el alto mando militar alemán no es una idea que le surge a Hitler de la cabeza y eso es algo que estaba pasando en supuesta democracia en paralelo se estableció una serie de consejos ciudadanos que llamaban consejos de obreros intelectuales bueno depende un poco del sitio iban alargando el nombre en función de los grupos que se iban uniendo ¿no? Ernest Toller cuando mataron a Eisner que hasta el momento había sido el líder del movimiento ciudadano del partido que se había extendido de los socialistas que fueron tan originales de llamarse socialistas independientes Eisner es asesinado por el conde Arco y Ernest Toller es como el segundo de a bordo y decide que no que que todo ese gobierno que no no está funcionando que es autoritario que y entonces durante un mes los comunistas deciden no formar parte de durante la primera semana dos primeras semanas deciden alejarse de esa república entre comillas soviética de consejos pero luego ellos toman el mando Ernest Toller sigue participando en sus acciones pero no como dirigente se da la absoluta casualidad de que él por ejemplo es enviado a la ciudad de Dachau a una pequeña escaramuza que hay con el ejército que han mandado los socialistas contra esta república de consejos pero una juventud en Alemania recoge no solo eso que eso va evidentemente explicado con todos estos mapas que ponemos y todas estas cositas que nos gustan hacer para que nadie se nos pierda por el camino pero Ernest Toller en este libro nos habla desde su más tierna infancia hasta el año 24 que es la segunda vez que él sale de prisión cuando es encarcelado finalmente cuando evidentemente la república de consejos no podía luchar contra un ejército bien organizado como era el alemán y entonces acaba ahí en el año 24 es bastante curioso porque al final un compañero de cárcel le dice usted hay un tipo en Baviera que está como chalado un pintor austriaco un tal Hitler entonces es un poco curioso porque ya incluso en el año 24 era como algo muy naif algo muy abstracto nosotros mientras hacíamos este libro hablando con historiadores alemanes nos decían es una pena realmente que no se conozca todo lo que este libro explica sobre ese periodo porque probablemente si no hubieran existido los nazis sería lo más importante de la historia de Alemania del siglo XX esa formación de la república y ese abandono o supuesto abandono del militarismo típico prusiano que habían tenido los kaisers o kaiseres no sé le preguntaría a la traductora a ver cómo esto pero sí en este caso por ejemplo elegimos una foto también del siglo XIX es el doble salto de Aikens a ver si lo puedo enseñar más o menos bien ¿quieres otro? para ponernos ¿así? ¿se ve más o menos bien? así me vale sí precisamente porque como Ernest Toller como Nico Ross perdón Ernest Toller como narra desde su infancia todo lo que le va sucediendo pensad que sale de la cárcel con 30 años ha vivido ya la primera guerra mundial una revolución años de cárcel de todo ha vivido de todo yo tengo 31 años y me parece que estoy despreciando mi vida no he hecho ninguna revolución aún pero sí que se ven esos cambios esa madurez esa capacidad de autocrítica incluso con la gente que está de tu bando y eso es muy interesante en este tipo de personas porque realmente al final incluso en el bando de los buenos hay que ser siempre crítico y mantenerte un poco al margen de todo dogma que yo creo que es lo que representa muy bien tanto Ernest Toller como Nico Ross como decía nuestra idea era primero publicar la obra de teatro y el poemario de Ernest Toller que escribió en la cárcel tiene la oportunidad de escaparse de la cárcel y se niega porque tiene la obra de teatro por acabar en la celda entonces claro queríamos hacer eso porque es un personaje brillante en cuanto como escritor pero claro entendimos que para el público español era alguien desconocido y que era mejor empezar por este libro que explicaba él su propia vida el prólogo es un poco escalofriante lo escribe él mismo y digo que es un poco escalofriante porque es absolutamente actual pese a que él escribe el libro hasta el año 24 él empieza un prólogo que se llama Panorama de 1933 ya lo leeréis y acaba con la frase el día de la quema de mis libros en Alemania si mañana publicáramos en prensa este prólogo no nos sonaría raro eso es escalofriante pero a la vez es probablemente la mayor razón por la que nosotros estamos publicando estos libros porque creemos que hay que recuperar a mucha gente que o bien no llegó nunca o que lleva demasiado tiempo en el olvido y como Carmen quería contar a cositas nuevas también en esa misma línea hoy ha salido de imprenta yo no lo he visto en persona aún pero existe está es físico el siguiente el siguiente de nuestros títulos el séptimo primero de 2017 es la primera vez que se publica en español de manera conjunta más allá de la contienda y los precursores que son dos libros que escribió Román Rolán que es el primer novel de literatura en 1915 y básicamente va un poco en la línea de aunque sean cosas y momentos completamente distintos porque en ese caso se centra en la primera guerra mundial en la mayor parte de los casos cartas críticas de libros o incluso artículos de prensa que él escribe durante ese periodo de la primera guerra mundial básicamente es un llamamiento absoluto al pacifismo y sobre todo a la a la responsabilidad de los intelectuales en momentos decisivos de la historia y a la responsabilidad de la educación a la hora de enseñar a la gente que cuando la mandan a una guerra hay que intentar antes de meterse en una bandera y tirarse a una trinchera llena de barro igual es mejor pararse unos segunditos a pensar quién te está mandando realmente a la guerra por qué lo está haciendo y tal y como está el mundo hoy yo hace un ratito yo soy muy poco políticamente correcta en las redes sociales eso a mi padre le pone un poco nervioso porque dice que tendría que ser una editora seria y todas esas cosas y ser una empresa pero no tendría demasiado sentido porque contrascritura es en gran medida lo que yo soy y lo que yo soy es en gran parte lo que es contrascritura entonces hace un ratito estaba escribiendo yo no tengo televisión en casa pero estaba en un hotel y a pesar de que me ha costado entender cómo encender la televisión y esto es absolutamente cierto estaba viendo cómo se hacían parodias en varios países sobre Donald Trump y tal de Hitler también se reían mucho y se hicieron muchas parodias a nivel internacional incluso políticamente se lo tomaban muy muy en broma yo creo que hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado porque y esto es absolutamente personal como todo en el fondo lo es porque si no es personal contrascritura creo que no sería así y no sé ni si sería hay que tener mucho cuidado porque estamos en manos de ahora mismo de auténticos psicópatas de psicópatas por un lado porque por un lado tenemos a Trump y por otro lado tenemos a Putin y por otro lado estamos en manos de absolutos ignorantes cuando no inoperantes como es el caso de la Unión Europea y creo que es muy importante seguir editando estos libros creo que aunque tengan 100 años son de una actualidad que a veces estremece pero pero que estremece porque no hemos aprendido nada pero si yo sigo dedicando mi vida a esto es con la fe absoluta de que alguien se parará a pensar en algún momento que no solo se quedará en la lectura sino que reflexionará un poco a mí por lo menos me ha cambiado mucho leer a estas personas y creo que es un momento importante de la historia para recuperar a la gente que ya ha vivido esta historia y bueno no sé creo que llego como un montón de tiempo hablando ¿alguien tiene alguna pregunta? o quiere que me vaya ya corriendo o algo ¿me queréis tirar algo? no sé ahora es cuando todo el mundo se calla y eso no se está muy bien ¿por qué esa fijación por la mitad del siglo XX? ¿qué es lo que se ha hecho? pues es una cuestión absolutamente personal porque bueno dentro de las rarezas de mi infancia supongo ahora para parecer esto es súper frívolo pero con 11 años a mí mi madre en el año 96 me llevó a ver Libertarias y yo en aquel momento claro 11 años probablemente la mayor parte de la gente no lleva con 11 años a sus hijos a ver una peli como Libertarias la cuestión de la política no ha sido tampoco excesivamente hablado en mi infancia ni nada en absoluto yo sí que sabía que la rama gallega de mi familia había estado por quintas en el Bando Nacional que por el otro lado había tenido una abuela que había sido secretaria de la CNT en su pueblo en Almería y que había estado en la cárcel que su abuelo o sea mi bisabuelo le mataron de una paliza a la Guardia Civil buscando a su hijo su hijo le cayeron dos penas de muerte se escapó acabó estando en Puerto de Santa María y luego 25 años preso en Burgos en casa de mis padres está colgada la orden de liberación de mi abuela firmada por el jefe y supongo que a mí una cosa me fue llevando a la otra y empecé un poco en eso en la guerra en mi familia en por qué cuando yo llegué a casa recuerdo que estaba mi abuelo claro yo tenía 11 años y entonces entré en casa cantando a las barricadas y mi abuelo que era de aldea y es de aldea me cogió del brazo y me dijo puedes pensar lo que quieras pero no lo digas en alto porque él era nacido en el año 37 educado precisamente en esa ley del silencio de la que incluso pues en Incorros comentábamos antes del peligro de vida de las personas que hablan y una cosa me ha ido llevando a la otra también es verdad que yo en eso siempre he sido muy rarita mi trabajo de final de bachillerato yo ahora mismo me pegaría un bofetón porque me parece la mayor pedantería pero hice un trabajo de final de bachillerato que se titulaba la condición social de la mujer en la segunda república a partir de la literatura de Lorca o sea que siempre de alguna manera me ha interesado esa relación entre el relato las leyes la sociedad y claro inevitablemente uno acaba la guerra acaba viendo cómo suben hacia Francia acaba viendo la resistencia acaba viendo la segunda guerra mundial acaba viendo los campos y acaba atrapado en intentar entender yo no sé si he llegado a entender algo pero pero sí que sí que sé que sigue pasando sí que sé que sigo siendo rara en el año 2007 yo acabé la carrera de periodismo todos mis compañeros se fueron aún todo incluido a México a emborracharse y yo me fui con una ONG de fotoperiodistas a Bosnia en furgoneta desde Barcelona entonces visite es Brenica visite Mostar visite Sarajevo vi los campos de minas hablé con mucha gente entonces he estado también cuando he viajado siempre claro fui a Japón fui a Hiroshima he estado en Moscú he intentado estar en los puntos clave de la historia también para incluso desde el presente no sé igual por esa mística del espacio intentar entender algo no sé si lo he hecho o no la verdad pero no sabría decirte igual dentro de un tiempo nos vamos a la comuna de París yo que sé no sé dónde acabaremos cada vez nos vamos remontando más atrás o sea que ¿alguna pregunta más? si alguien quiere mi teléfono también se lo da en serio no tenéis ninguna pregunta ni nada sé muchas cosas ¿has hablado del libro que ya está impreso o que te está esperando en casa? pero ¿alguna cosita futura o algo más? pues mira pues mira sí esta mañana he hablado con Nuria porque estábamos negociando varias cosas queremos traer la obra de un autor alemán que se llama Alfred Kantorowicz que también es muy poquito conocido aquí que estuvo aquí durante la guerra como brigadista internacional de hecho aquí en España escribió dos libros uno es un diario que si todo va como debería igual este año ya está publicado si no será el año que viene porque como digo vamos proyectos tenemos hasta 2021 pero vamos haciendo y nos vamos adaptando a la situación sobre todo económica y de cómo van yendo las cosas no tenemos ningún crédito con ningún banco cosa que es bastante tranquilizadora la tenemos con nuestros socios en cierta manera lo cual es aún peor porque estás siempre pensando en si estarás satisfaciendo las necesidades de esa gente que apuesta por ti y eso casi es peor porque a un banco le puedes colgar el teléfono pero a una persona no sí entonces vamos a traer queremos traer ese libro ese diario que escribe aquí otro que tiene una particularidad preciosa se llama Chapapiev el batallón de las 21 naciones se centra precisamente en ese batallón de las brigadas internacionales y la curiosidad es que en Alemania se publicó en los años 50 pero se publicó en España en Alemán en plena guerra en el año 38 en una imprenta colectivizada con nombre catalán pero en Madrid la imprenta Torrayonete sí yo tengo un ejemplar de ese libro no recomiendo que lo busquéis porque es absolutamente inaccesible pagarlo yo lo hago porque me gusta mucho el arroz y no me importa comer arroz muchos días seguidos pero sí también queremos traer ese sobre todo porque trae muchísima información intrínseca de la formación de esa brigada que se puede extrapolar a otras ¿no? de ese mismo autor queremos también traer una obra que es Literatura y exilio que escribió unos años después en que recoge pues precisamente muchísimos de los autores que se tuvieron que exiliar alemanes por culpa del régimen nazi y que es muy interesante luego nos hemos especializado en encontrar historias extrañas esta mañana vamos a hemos firmado ya los papeles porque ya le dejo a Nubia usar hasta mi firma tenemos firmados la cesión de tres obras de un autor que no conoce absolutamente nadie ni siquiera en Alemania lo conocen un poquita gente se llama Kurt Heeler y este ya es espectacular la historia solo por es que yo cuando vi lo poco que vi en Wikipedia fue este hombre hay que conocerlo o sea escritor por lo tanto bohemio alemán judío comunista y homosexual lo tenía todo no le faltaba detalle y sobrevivió y no solo sobrevivió sino que estuvo en un campo y lo sacaron porque el destino a veces tiene esas cosas que Hess el que hasta el año 41 fue el segundo de Hitler en la primera guerra mundial contrajo una especie de deuda histórica con un tipo que conocía a su vez a Kurt Heeler y en ese momento en que Kurt Heeler entra en el campo este amigo intermedio le pide a Hess que lo saque lo cual es una barbaridad histórica sin precedentes luego luego él evidentemente vivió en el exilio pero luego regresó a Alemania en cuanto pudo y murió feliz a los setenta y pico de años entonces vamos a publicar dos de sus obras en un volumen conjunto porque son muy cortitas una se llama Ingenio se dueño y el otro se llama Logocracia con lo cual probablemente nos caigan hostias como panes pero pero volvemos un poco a esa idea de que los intelectuales son muy necesarios y en este país tenemos mucha tendencia a no saber lo que es una intelectual eso ya para empezar de hecho en la nota de edición del libro este que os comentaba antes de Román Rolán cuando acabé la nota de edición que es la más larga que he hecho hasta ahora le dije a Nubia tranquila lo voy a firmar si acabamos en prisión iré yo sola porque básicamente reivindico mucho esa ausencia de intelectuales en España porque si ahora preguntáramos ¿quién es un intelectual en España? el que está en la Real Academia publicando un libro que se convierte en bestseller porque le vende libros determinada editorial porque publicas en determinado periódico una columna semanal y entonces te sientas cátedra sobre lo que hay que opinar faltan intelectuales falta gente que se cuestione constantemente falta mucho eso entonces nos resulta muy interesante publicar eso y luego publicaremos de él un poemario que cometimos el error de pensar que estaba dedicado a Hitler porque el título es el innombrable y pensábamos que se refería a él y sin embargo es un poemario que él dedicó a todos sus amigos homosexuales que sí acabaron en los campos y que desgraciadamente no tenían esos contactos remotos que les sacaran de ahí y bueno pues eso no nos haremos superventas pero conseguiremos dar vida a mucha gente y luego otra cosa que también vamos a publicar este año y eso sobre todo a ti la portada Carmen te va a encantar ya te lo digo encontramos dentro de toda esta investigación y demás una historia que a mí me rompió el corazón literalmente eso va a ser un problema porque contextos normalmente todos los autores están muertos en papiro verba que son estos libros raros están vivos y en este caso claro es un libro histórico pero la autora está viva entonces no sé muy bien dónde irá pero es probable que sea de contextos porque sí que habrá la portada pondrá ahora os explico cómo es la portada porque va a ser muy bonita que también nos la van a pintar a mano la historia es la de Erika Riemann es una alemana que cuando acabó la guerra acabó en la parte soviética tenía 14 años cuando paseando por la calle encontró un póster de Hitler ay de Hitler perdón de Stalin en la pared y le vio como un semblante muy serio entonces esa inocencia absurda de los 14 años cogió un pintalabios y le pintó un bigote así bueno le cayeron 25 años en el Gulag en Siberia que luego acabó reducido evidentemente pero pasó unos años en prisión llegaron a llevarle a Sansenhausen junto a otros prisioneros los rusos llegaron a meterles en las cámaras de gas y amenazarles con gasearles tal y como habían hecho con ellos imagínate el impacto que eso puede tener una persona de 20 años que además ya sabe todo lo que pasa en esos sitios y bueno la autora está viva y está como encantada de que de repente una editorial española quiera publicar ese relato a mí que me gusta mucho pues eso ser irreverente y cuidar la imagen y probablemente acabe yo también en prisión algún día si las cosas siguen así probablemente si esta editorial fuera más grande ya estaría en la cárcel por la ley Mordaza y esas cositas de la libertad de expresión la portada nos la va a pintar a mano la chica que hizo esta portada y va a ser una adaptación de la portada de The God Save The Wind de Sex Pistols o Red Hot Chili Peppers que sale la reina con la bandera detrás bueno perdón perdón es que de verdad que siempre siempre los confundo un montón no sé por qué o sea no no pero no musicalmente es el nombre o sea se me va absolutamente vamos a hacer la versión en Stalin de The God Save The Queen entonces en las letras saldrá el título y la autoría del libro pondremos Stalin con todo eso y ya no voy a contar más en la web tenéis todos los proyectos en los que estamos trabajando vamos añadiendo los vamos cambiando de posición según vamos haciendo pero si entáis en nuestra web en la parte de proyectos tenéis a los autores en los que estamos trabajando investigando los llevamos todos un poco en paralelo porque porque pues eso luego nunca sabes ahora este porque tenemos la oportunidad porque hemos firmado ya los derechos o porque la traductora está libre o porque tal ¿no? entonces vamos pues eso en función también de la magnitud porque por ejemplo el libro de Kantorovich son 500 páginas el primero bueno igual no puedo ahora imprimir 500 páginas sacamos el de Healer que son 150 y vamos viendo ¿no? entonces va en función más que nada de eso de las posibilidades que vamos teniendo porque como decimos en catalán yo no estiro más el brazo que la manga no pido créditos no he costado endeudada con nadie más allá que con los lectores y los socios entonces vamos improvisando en el fondo que es lo interesante y lo bonito de la vida si no ¿algunas cosas más? ¿al abrir bocas? ¿eh? ¿al abrir bocas? te lo pasas bien ¿yo? genial disfruto muchísimo hubo una librera que yo siempre la uso ya como lema porque dice ella era periodista y montó una librería en Urueña en un pueblecito muy pequeño al lado de Valladolid que es Villa del Libro y y dice joder siempre me preguntan en las entrevistas si de esto se puede vivir y yo siempre contesto depende de cómo quieras vivir si aspiras a tener un yate no no montes una editorial si aspiras a tener una vida tranquila sentado en tu casa todo el día mirando el techo o fichar ocho horas no vas a trabajar los domingos pero lo vas a hacer con una sonrisa en la boca porque un día descubrirás ese dato que te faltaba o ese autor que es judío homosexual que lo tiene todo y que sigue a sobrevivir y de repente empiezas a volverte loca para buscarlo todo y a mí eso me da la vida o sea si no creyera en esto no sé y el no poder el no poder llegar a difundir porque así así tiene bastante buena pinta lo que estás haciendo aparte de que bueno que lo vendes muy bien pero claro estás haciendo una promoción a pedales claro porque no tengo prisa por nada ya bien pasa que bueno que si esto se se conociera más pues bueno llegaría más gente y estaría bien porque el producto parece que es parece que es bueno aparte de comercialmente parece que tiene más interés que si es que yo no me planteo pues eso es lo que decíamos cuando cuando hacíamos Get in the How todo el mundo pues lo sacamos por un crowdfunding todo el mundo nos decía pero como sacáis esto si es un autor completamente desconocido llevamos más de mil libros y y eso no sé es es los socios aparte de los socios pagan una vez aparte de y ya está eso lo quiero dejar claro porque hay muchas veces que la gente se lía un poco en la web no interviene ni en selección ni en gestión no no yo siempre lo digo que soy la dictadora de contrascritura en ese sentido pero pero se admiten propuestas claro gente que nos ha dicho oye por día estaducir tal entonces empiezas a investigar si realmente eso es factible o no o tal pero no no somos una democracia ¿a qué consiste exactamente lo de asociación? asociarse es una cuestión más que nada a nivel simbólico pues lo que decía 5 euros todos tienen con un pack de bienvenida pues con una pegatina o un tal no sé qué hasta bueno pues eso son diferentes recompensas y sí que a partir de la segunda categoría que son 10 euros hay unos vales de descuento de 10 euros que se van gastando en la web pero en realidad lo que lo que yo creo que hacen los socios ¿qué hacen los socios? estaría bien tener aquí un socio para preguntárselo los socios a mí me ayudan mucho me ayudan mucho porque a veces son lectores cero que me permite saber esos niveles de lectura si aquí tendría que poner una nota pie de página o no tendría que ponerla me ayudan cuando yo sí que estoy en casa editando y me desmorono porque digo ¿cómo puede no estar todo el mundo leyendo este libro? entonces me mandan mails con mogollón de cariño y mogollón de amor apoyándome en realidad es 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 formar parte de algo quizá no de una manera asamblearia asociativa en el estricto sentido de de la palabra como lo conocemos pero creamos se está creando una familia alrededor de esto ¿de cuántos miembros? ahora son más de 60 60 más de 60 exactamente no sé porque no sé si se ha asociado a alguien pero pero hay más de 60 sí y además y van haciendo aportaciones periódicas no, no, no se hace una sola aportación una persona por ejemplo pone 5 euros es socio ya para toda la vida todo lo que duremos por lo menos no, no se aporta una sola vez y y en el fondo al final pues es eso el contar con gente que confía en lo que haces la mayor parte claro es un poco raro porque primero te compran esto o un libro de poesía te acaban leyendo a Nico Ross y todo eso porque confían en que como tú pones todas las fichas encima de la mesa con cada libro confían que el libro lo vale entonces yo les he preguntado alguna vez algunos socios ¿por qué compras los libros de contrascritura? y entonces la respuesta en los tres últimos casos siempre ha sido la misma confianza y ha sido porque me fío de ti entonces ¿de qué sirve? lo cual está muy bien sirve de eso de hacerse socio sirve de tener de tener una editorial que te necesita en lo moral muchas veces muchos domingos por la tarde que te necesita también para que vaya a los actos y que te lleves a un amigo para que te conozca sirve para que yo me voy a Pamplona ahora a casa de un socio a dormir sirve para eso para que las cosas sean distintas sé que puede sonar un poco un cuento de hadas pero es que es así de verdad que es de ver os aseguro que es así yo me lo creo porque les mandaste confeti sí a los libreros se les manda su carnet de contralibreros y se les manda confeti de bienvenida sí son aliados nosotros siempre decimos que cuando cuando conseguimos entablar una nueva relación con una librería como esta por ejemplo decimos bienvenidos a la trinchera porque entendemos eso que el ecosistema del libro es muy amplio y que todos nos necesitamos y que es una trinchera que jugamos todos desde el que elige el libro igual que el peor que te podría pasar era crecer demasiado también se puede morir de éxito se puede pues va a ser complicado porque no sé yo si lo permitiría o sea yo no puedo abarcar más de la misma manera que no gasto más de lo que tengo no puedo abarcar más de lo que puedo gestionar entonces en eso soy muy consciente creo por lo menos hasta la fecha yo no me veo es que hay sitios ya que por ejemplo yo no voy a estar jamás en el corto inglés en el FNAC en casa del libro no voy a estar jamás por decisión propia no lo digas nunca jamás no no eso te lo puedo asegurar mientras los dueños de esos sitios mientras los dueños de esos mientras los dueños de esos sitios sigan siendo los que son de la misma manera que no permito que mis libros estén en Amazon hace poquito en Valencia nos pidieron que hiciéramos una ponencia precisamente por el libro de Getendahau y un profesor un catedrático universitario me preguntó pero por qué esa manía con Amazon no me gusta su política laboral y me dijo ¿y qué? y digo ¿cómo que qué? entonces claro o sea quiero decir para mí la idea está muy clara y es que no igual para concienciar a la gente lo que hablabas tú antes que parece que queréis mentalizar y que la gente vea reflejado en el pasado cosas que pueden estar pasando ahora y demás hay difusión la tenemos la tenemos estamos 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 ¿por qué no vender en la casa de un libro? en la casa de un libro no voy a vender porque es propiedad de la editorial espasa que a su vez es propiedad de la editorial planeta pues hay muchas cosas que no hago te lo puedo asegurar hay muchas de no vivir en el país no, no, no claro, claro pero mira incluso precisamente por eso eso me trae a la anécdota de un poco por qué nace contra escritura cuando yo le pegué la patada a mi tesis doctoral y estalló la crisis insisto yo me licencié en 2007 el mundo se fue un poco al carajo en 2008 yo estudié el máster aproveché venga estaba a durar dos días y tal no sé qué todo el mundo precisamente porque yo tenía todas esas inquietudes porque había viajado mucho y tal todo mi entorno daba por supuesto que yo me iba a ir del país y me negué y me negué desde el primer momento a irme porque me estaban echando yo me sentía que si me iba me estaban echando del país entonces me negué a hacerlo eso me supuso evidentemente pasar por una depresión pasar por muchas cosas a nivel personal yo no digo que venir aquí sea fácil ni que llegar a este punto tal ni digo siquiera que vivir según unos principios sea fácil porque no lo es porque probablemente estas botas sean de alguna marca horrenda y es imposible pero pero si que hay margen para para el cambio lo hay si no no estaríamos aquí no estaría yo no estaría Carmen no estaríais vosotros estaríais en vuestra casa tomando un café o sea eso lo tengo bastante claro yo no necesito que 15.000 personas cambien de golpe su manera de pensar porque le dan estos libros si hay 300 personas que leen ese libro y les hace cambiar a mí ya me vale bueno no estás sola tampoco no estoy sola hay muchísimas muchísimas otras pequeñas editoriales asociaciones somos muchos pequeños somos muchos pequeños que realmente están intentando sacar adelante proyectos que están intentando que las cosas cambien cada uno con una visión distinta de una manera diferente pero creo que sí que hay una intención de cambio y que también hay un público que busca cada vez más esos libros que no están en la casa del libro yo al principio de todo le comentaba a mi padre quiero hacer los libros que a mí me gustaría encontrar en una librería entonces de momento sigo bastante esa línea y la de poder tener la presentación que no yo no me he preparado nada vengo con las manos libres no 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 vengo aquí a dar un speech sobre es lo que hago es lo que soy y es la manera que tengo de trabajar no hay trampa no hay cartón no hay nada o sea y duraremos lo que quiera la gente y el sistema y todo ya está no pasa nada como no tengo ninguna deuda con el banco eso es muy importante pues muchísimas gracias a todos por venir muchas gracias